¡Suscríbete! ¿Qué tal todo? Pues algo obviado, la verdad. No ayuda nada a que sea nuevo. Y aún por encima estoy solísimo en clase. Pues mira, yo quiero presentarte a alguien. No sé. Venga, tío, que es colega. No será un porrero de esos como el último, ¿no? ¡Qué va, joder! Es divertido, venga. Venga, va. No, 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 no. ¿Ves? Hola, chicos. ¿Qué tal? David, Raúl, Raúl, David. Encantado. Es guapo, ¿eh? Te dije que era divertido. ¿Qué tal con el novio? Nada, acabó mal. Después de quedar buscando algo diferente. No, 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 no. Bien, muchas veces vamos allá. Quedé echan de tarde. Es guapa mío para llegar tarde. Chao. 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 ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Se lo has dicho a alguien más? No. Eres la única persona que lo sabe. ¿Ni siquiera mando? Ni siquiera a ella. Está bien. Me alegro que veas quién realmente eres. Vamos. Vuelve a cantar. Dame tus relatos de aborbe de escarcha gris. Cielo gris. Oye, David. Dime. Creo que deberías cortar con Amanda. ¿Qué? ¿Por qué? De verdad. Tengo que explicártelo. No. No. Soy gay. ¿Qué? Soy gay. ¿Qué? Supongo que ya lo sabía. Por ciento. No entiendo nada. No hay nada que entender. Mira, eh, no, me voy. Te hiciste bien, tío. La Amanda es una falsa. Es como muy egocéntrica, ¿sabes? Esta es mejor así. Contigo. Sí, es que es muy falsa. Pero ese pequeño no me lo parece. Ya, bueno, tú hazme caso. Ah, mira, por allí va el inocable. ¿Por qué dices eso de ella? ¿Por qué te da tan mal? Porque te está reteniendo David. Porque tu relación con ella te está pidiendo a ver quién realmente eres. Y solo te atendía por miedo a perderte. Y ese tipo de gente solo tiene un nombre. Manipuladora. Mira, no sé quién te crees que eres, pero ella no es así. Yo creo que el único manipulador aquí eres tú, haciéndola parecer la mala de la película. Gracias a ti puedo ver quién realmente soy. Me has abierto los ojos, pero... También veo quién realmente es. También veo quién realmente es. Me has abierto los ojos, pero... Me has abierto los ojos, pero... Me has abierto los ojos. Y mira cómo vuelves a correr sin más. Una vela que se te olvidó apagar. Cuando el viento soplaba y mirabas. Y una luz que grande te hace despertar. De esa forma que mañana te hará soñar. Con árboles de flores y frutas. Mira cómo cantas. Mira cómo bailas. Cómo cantas. Cómo cantas. Ya se fue. Con Теперь dimension's a花 de todo to kita. Mira eventuality es como tus disfraces de los ojos. Mira que hacen una creación de cueチra que te. Si fue rápida más. Mira cómo lamentar. Ya se fue la aventura y no lo non o no.